Ultra mega bombazo mis hermanos el día de hoy se acaba de confirmar que Matt Evans ya está en el cuadro mayor del AFC de la MLS Si vos quieres saber toda esta buena noticia que acerca al extremo a la selección y sobre todo a la MLS Bueno te invito a que dejes un like, que te suscribas y compartas el contenido para llegar a más personas ¡Comenzamos! Mis hermanos rápido y al pie para no andar con tanto rodeo Matt Evans jugador del AFC juntamente con Terry jugadores del AFC 2 ambos han sido ascendidos al cuadro mayor del AFC de la MLS Esto gracias a una nueva regla que tiene la MLS donde permite que hasta 3 jugadores menores de 22 años puedan llegar directamente al roster principal Provenientes de sus academias o también de su segundo equipo Esto con una doble intención Uno, evitar que tengan que llegar al draft de la MLS Dos, evitar que tengan que cumplir 22 años para poder ser drafteados Y tres, aprovechar el talento joven y exportarlo lo antes posible Lo complicado de esta nueva regla es que solamente hay 3 cupos por equipo Y Matt Evans juntamente con Terry pues van a llegar ahora al cuadro mayor de la MLS del AFC Con esto pues van a reforzar al AFC para la post temporada y también para las próximas temporadas Esto ojo asegura a Matt ya estar prácticamente en el primer equipo Pero pues también puede seguir jugando con el segundo equipo Algo para que él no pierda la regularidad y para que así pueda seguir sumando minutos Algo como en su momento pasó con Arquimides Ordóñez Que jugaba con la MLS y cuando no tenía convocatorias jugaba en el segundo equipo Eso es lo que planean seguir haciendo tanto con Terry como con Matt Evans Pero eso sí con la proyección ya que puedan llegar al cuadro mayor definitivamente Y puedan sumar minutos ahí Su parte Matt es un jugador bastante interesante Es zurdo, juega como extremo por derecha, extremo por izquierda Uno de los jugadores que tenían que tomar la batuta de la selección sub-20 Para llegar al tan ganseado mundial de Chile 2025 Lamentablemente pues no lo pudo hacer de la mejor manera Pero eso sí en su equipo ha brillado, es un jugador muy interesante Se aplica mucho al ofensivo, tiene mucho talento Matt Y esto pues ha sido reconocido tanto a nivel nacional como internacional Recordemos que en su momento también la escuadra de Estados Unidos Sí ya ha llegado a convocar a Matt Evans Algo que por ejemplo con Holger Escobar no pasó Y ya vemos que Holger tiene un talento bárbaro Pero pues nos hace un poquito de las latitudes de los jugadores que tenemos Mucho se me ha criticado a mí porque hablo mucho de legionarios Porque según muchos los infro y esto que el otro Yo siempre he hablado bien de Matt Hoy está dando un salto importante en su carrera con 18 años El mismo Luis Fernando Tena lo ha confirmado Que él tiene interés de convocar tanto a Matt como a de Carlos Guerra Para la selección mayor de Guatemala Porque son jugadores Una, que son muy jóvenes Dos, que tenemos que blindar Porque obviamente está mucho interés sobre ellos Y que son jugadores que nos pueden aportar enormemente ¿Por qué no se ha convocado a Matt Evans a la selección mayor? Que es una de las preguntas que muchos me hacen Bueno, les soy bien honesto mis amigos Yo creo que el tema de por qué Matt no ha llegado a selección mayor Es precisamente porque no ha estado en un cuadro mayor Porque no ha tenido minutos en un cuadro mayor Parece un poco ilógico, un poco incoherente también Debido a que Holger Escobar Que por ahí tenemos algo como ayer Ojalá que se logre concretar Pues está en la MLS Next Pro Suma minutos en el segundo cuadro de New England Revolution Y pues juega con la selección mayor Y Matt, que es prácticamente titular indiscutible en el AFC 2 Que es el que más minutos ha tenido los chapines en la MLS Next Pro todavía no tenía esa oportunidad Pero ahora tomando en cuenta que ya le dieron este contrato Que ya lo están viendo Que esto y que el otro y que el de la moto Yo confío en que a Matt se le pueda seguir dando ese voto de confianza Que ahora se le pueda traer La pregunta al millón ¿Quedrá venir a jugar con la selección mayor de Guatemala? Ya les digo yo que sí Y es que tuve el placer de preguntárselo cara a cara Y Matt me dijo Sí, yo quiero jugar para Guatemala Nuestro buen amigo Andrés ADF también Cuando fueron a Turquía Le hizo una entrevista Le preguntó a Matt si te convoca la selección Él dijo Pues si me convoca estoy listo para ir Se le han preguntado diversos medios en Estados Unidos Y él ha comentado que sí Que se siente chapín Y que sería un placer jugar con la selección mayor de Guatemala Al final creo que tanto Matt Como la selección deben entender algo Matt a la hora de llegar a la selección mayor de Guatemala Sería un plus para su carrera Y pues esto también le serviría para llegar a su club Y acomodarse a la mejor manera Obviamente no es lo mismo Estar en una sub 20 Que estar en una selección mayor Y yo entiendo Luis Fernando tiene ciertos puntos Por ejemplo Tenemos una cantidad grande de delanteros Y también poblada esa posición Que el que llega a pelear un puesto Va a ser bastante difícil Jugadores como Nathaniel Mendes Lain Oscar Santis Rubio Rubín Son titularísimos para Luis Fernando Tena Yo creo que ahí estamos bien De allí Viene una segunda línea Con jugadores como El Mercardosa Cuilapa Mejía Oye Escobar Cuquilemus El Flaco Martínez Darwin Gregorio Lom Que son otros 5 jugadores Bastante interesantes Yo no me voy a meter aquí a hablar Si deberían o no Deberían estar en selección Porque este es tema Para otro video Lo que sí Es que creo que jugadores Como Rudy Muñoz Como Matt Evans Que son jugadores muy jóvenes Que a puras penas Están llegando a la mayoría de edad No servirían Irlos integrando de a poco No que sean titulares Pero sí irlos integrando De a poco Al cuadro de la selección mayor Ya pensando de cara De aquí a unos 2 años Un año Que ellos puedan agarrar Todo el feeling Que puedan formarse Y que puedan jugar Y seamos honestos Creo que estas opciones Para los jugadores chapines Son muy pocas Y qué bueno Que le estén llegando A los jugadores Que están en Estados Unidos Porque también Pues habla un poco Del trabajo de descauteo Que se está haciendo Ya tenemos a un Roger Escobar Que prácticamente No puede cambiar de selección Porque está blindado Con Guatemala Y qué bueno Porque él también sienta Los colores de Guatemala Tenemos un caso De un Matt Evans Que tarde Más temprano que tarde Quizás Lo vamos a ver En el cuadro mayor De la selección Y que ahora llega A la MLS Ahora Y termino con esto Porque si no Se me va a hacer Muy largo el video ¿Qué necesita Guatemala? Necesitamos Partidos amistosos Mis amigos Nos puede gustar más Nos puede gustar menos Lo que Guatemala Necesita Son partidos amistosos Y no partidos amistosos Como los que Los que hemos visto Últimamente Que no me malentiendan Para mí hemos tenido Muy buenos rivales Este año Pero les soy bien honesto Creo que necesitamos Partidos amistosos Contra selecciones Que en el papel Quizás no sean tan fuertes Y que nos permitan Experimentar Jugar Con otra clase De jugadores Ya nos dimos cuenta Tuvimos un partido Fuera de fecha FIFA Contra El Salvador Un partido Que para muchos Era innecesario Le sirvió a Luis Fernando Tena Para ver a jugadores Diferentes De la selección Lamentablemente Al ser solo Un único partido No podemos ver Más allá ¿Verdad? Entonces Si creo que sería Interesante En el mes de enero Si se va a jugar Al final en enero Poder llevar la base De los jugadores Que ya conocemos Yo creo que Guatemala Al día de hoy Ya tiene un once ideal Yo creo que ese once Nadie lo va a mover Muy difícil De verdad Nadie creo yo Que aparezca ahorita Para cambiar ese once Pero si creo Que pueden venir Muchos jugadores A sumar desde el banquillo A hacer una segunda opción A que si selecciona Un titular Poder tener Alguien que logre aparecer Y pues obviamente Creo que tenemos Ya claras Las posiciones Que necesitamos Tener recambios Defensa central Un lateral izquierdo Un mediocampista Que pueda entrar Que sea un poco Más ofensivo Aparte de Pedro Altán Otro jugador Otro extremo Que pueda darle Y pues para eso Necesitamos ir descubriendo Jugadores Necesitamos irle dando Oportunidades Yo espero Que con esto Que a Matt Le ha llegado La oportunidad De llegar a la MLS Pues ahora Pueda tener también La oportunidad De tener un llamado A selección mayor De Guatemala Porque creo que el Patojo Ha hecho bastante bien Las cosas Y sobre todo Por algo Es que lo están promoviendo En la MLS Y si aquí no le logramos Sacar el jugo Tendremos que replantearnos Por qué fue Será que no pusimos Un buen sistema Donde él se luciera Será que no llegó Tan motivado ¿Qué pasó? Eso será cosa Que tendremos que analizarlo Después Pero que el Patojo Tiene talento Tiene talento Y que quiere jugar Con Guatemala Quiere jugar con Guatemala Ya tiene los papeles Guatemaltecos Ya los tiene Que es lo único Que necesita Un llamado Y que venga Soy tu buen amigo José Rabos ¿Qué pensás de todo esto? Te lo ve en los comentarios Y hasta el final del video Muchas gracias Que Dios te bendiga Te envío un enorme abrazo Nos vemos Hasta la próxima Chao Te envío un enorme abrazo